¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! Esa está funcionando. ¡Más allá. ¿Qué hizo? ¿Para qué haces? Ah... ¡Ahhh! ¡Vamos allá, caballo! ¡Arguense! ¡No me voy a hacer, ah! ¡Más allá! ¡No me voy a hacer! no no ah 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 Como ya está, ¿lo vas a tener más de agua? ¿No? No sé, no sé, no sé. ¿Qué es la botella que vas a hacer? ¡Socos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué la hagan! ¡Horra de miña! ¡Apois, tatea! ¡Habra de esta! ¡Kamá, le chanca me va a tomar un del palacio! ¡Va a tirarle el papri, jesí! ¿Déjame? ¡Ana! ¡Ay, a ti ya te vas a ver qué me dice! ¡Más allá, te a la pelucina! ¡Dejame a tirarle a la salada! ¡A la cabriña, te a la penita, deje más! ¿Es que te habla, le vas? ¡Eh! ¡Sau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, vio nareí, ay, suramante. ¿Ana, ha? ¿Tenemán? ¿Paya, habay? ¿Puye, vio, vio nareí, baí? ¿Alla? ¿Qué? ¿Eh, tanda ban? ¿Sanand? ¿Voy? ¿Moy, tanda mal sabas? Oh, vio, tú estás papá. ¿Voy, tanda? ¿Ah? ¿Eh, para qué, como oban, lo pude, curú, sabí, no hay algo? ¿Baba, vinagre, vinagre buaz? ¿Eh, tanda ban, nabelo buaz, tanda? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no! En el campo, en el campo, en el campo, en el campo. En el campo, en el campo, en el campo, en el campo. En el campo, en el campo, en el campo, en el campo. En el campo, en el campo, en el campo, en el campo. En el campo, en el campo, en el campo. En el campo, en el campo.